¡Muy buenas loquillos y loquillas! Bienvenidos a un nuevo video del reto de los 7 biberones de los Sims 3 Y estamos acudiendo a una escena de los otros niños fantasmas Que no saben que están muertos y están trascasando autobuses Y autobuses fantasmas que desaparecen delante nuestra Pero bueno, no pasa nada En el anterior capítulo no me acuerdo lo que pasó exactamente Sé que pasaron cositas No os puedo decir lo que pasó porque no me acuerdo Ahora mismo estoy un poco ido Pero bueno, vamos a continuar por donde creo que allá lo dejamos Tengo el peor reto Lo peor del reto de los 7 biberones es que todos los niños accedan a hacer los deberes juntos Y es lo que vamos a hacer Vamos a hacer deberes unos a los otros ¿Qué día es hoy? Hoy es día... No lo sé Vale, quedan 3 días para Halloween Vale Y bueno, por lo tanto Aquí está Un fantasma Bueno, pues nada Un fantasma Vale Así que bueno Pues uno a uno van a empezar a hacer deberes Hacer los deberes Hacer los deberes Hacer los deberes Tú Hacer los deberes Y tú también vas a hacer los deberes Ah, María Y tú también vas a hacer los deberes Y estrella, ya que estás Tú no hagas los deberes Porque los tienes ya hechos Vale, cariño Lo que no sé es dónde estás Vale, estás por ahí Están todos locos, ¿verdad? Hija mía Están todos muy locos Pero bueno Tú vas a hacer tareas Como por ejemplo Reciclar Reciclar Vamos a reciclar un poquito Por aquí todo No leer, ¿no? No leas el periódico Que te perturba la mente Ay, bien Vamos a ahora mismo Hacer Todo esto Hay gente que me está preguntando La casa que es muy bonita Que por qué no la comparte Quiero decir mi problema Que tengo para compartir Las cositas ¿Qué pasa? Este ya está Que no Ya le pasa algo A ver Todos a hacer los deberes A mí no me vale eso de Me tenéis hasta la seta Todos queréis aquí Hacer aquí los deberes Pues sabéis una cosa Que os voy a quitar La mesa aquí Y no vais a hacer Ninguno de los deberes ahí Por listos A ver A ver Esta Graciosilla Vas a hacer los deberes Y tú vas a hacer Los deberes También Te pongas tú Como te pongas Vamos ya Vale Y aquí ¿Qué pasa? Ah bueno Te han quitado el sitio Para hacer los deberes Creo eh Bonita Pero bueno No pasa nada Tú te vas a poner allí A hacer los deberes Ahora mismo Vale Muy bien Me alegro Y bueno Lo que quería decir Antes de que Todo esto Me salpicase Es que Mucha gente me está preguntando ¿Por qué no subo las creaciones De la casa de tus sueños Y todo eso? Y es porque Me da un pequeño problema A la hora de exportar Los archivos de los Sims 3 No sé por qué será así Por contenido personalizado Por qué será Pero no voy a renunciar A mi contenido personalizado Para subir a una casa Lo tenéis que entender Es que me encanta Mi contenido personalizado Es increíble Divino Vosotros lo sabéis Pero bueno Ya veré A ver lo que hago Porque quiero compartirlo Pero esta casa Está compartida De todas formas Esta casa Buscarla por el canal Porque esta casa La tenéis Vamos a encender Todas las luces Para no tenerlos a oscuras Y cuando sale Mi queridísima Stacy 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 sale dentro Un ratito La prestigio Bueno Encima hay lunas llenas Nos van a comer Todas plantas Menos mal que no tenemos plantas Vale A ver Tú no tienes que hacer deberes Tú me tienes hasta la seta Tú también Hacer deberes Venga Vale Ahora sí Ponte a hacer los deberes Anda Muy bien Ahí me gusta Que hagan los deberes No te quedes autista Saque la autista Saque la pillada Vale Ahora Digo Este me ha hecho un sinteres Aumento en la isla Y no puede ser Bueno Pues van todos Demasiado bien Demasiado tranquilo Está haciendo toda la jornada Hoy Ahí mira Ahí están los deberes La comida Que hizo la madre Los macarrones Vale Pues ya para empezar A comer macarrones ¿No? No creo Que te vayas a comer Los cereales llenos de mierda De calidad malo Venga Límpialo Anda Venga Bueno Venga Sí Límpialo Y luego Pues cógete Un bol de macarrones Que para algo los hay No sé quién más Ha hecho ya los deberes Por ejemplo Él también Vas a coger Un bol de macarrones Tú Has terminado Los deberes No Pues vas a terminar Los deberes Ay Dios mío Hija Eres muy pesada Ay Estás demasiado Hambrienta Pues nada Cógete un bol Coger un bol Que para algo Tu madre Ha hecho la comida ¿Vale? Con los niños Que hay pasando hambre Venga Muy bien ¿Cuántos? Uno Dos Tres Cuatro Vale Hay bastantes Comiendo ahora mismo Coger un bol Coger un bol Por aquí Venga ¿Dónde va esta? No sé dónde Narices va Venga Ir poquito a poco Hacer Todas vuestras Tareas Me dan muy mal rollo Estos niños Las cosas como son No sé qué les pasa Son muy autistas Venga Muy bien Ahí tenemos otros Vamos cuando llegue la madre Tienen que estar todos Vale Pues mira Tú ya has terminado ¿Verdad? Vale Pues mira Tú por ejemplo Te puedes duchar Vale Y a ver ¿Quién más ha terminado? Tú has terminado Hacer los deberes Por ejemplo Vale A ver Tú has terminado No Pero tú Si has terminado Y por ejemplo No te vas a poner De limpiar Pero si te vas a duchar Te vas a dar una ducha ¿Vale? Y bueno Vamos a ir haciéndolo Así ¿Vale? No sé Venga Pues ya va Una a ducharse ¿Vale? Ya te quedas duchadita Y limpita Ahora tú Cuando termines Vas a ir también A ducharte Pero te vas a duchar aquí ¿Vale? Vale Muy bien Venga Otro Venga ahora Otra ducha ahí libre ya Vale Pues por ejemplo Él Él se va a darse una ducha ¿Y tú qué vas a...? Ay ¿Vas a regañar? ¿Por qué vas a regañarla? Me tienes hasta la seta ya Así que no te lo consiento ya más ¿Eh? Hombre Siento el día trabajando ¿Para qué tú estés togándome las narices? Hombre Estoy harta No puedo más Ay Dios mío Tienes que ayudarme Tienes que limpiar la casa Como si fuera cenicienta Por favor Te lo suplico Vale Bueno Ahí está todo bien Vamos a coger un bol De macarrones Eh Coger un bol Lo que no sé Cuántos han comido Y cuántos no han comido A ver Carlos creo que no ha comido Por lo tanto Vas a coger un bol Y tú te estás haciendo pis encima Así que Por favor Iros todos Que me estoy meando Que no aguanto más Venga Por favor Mamá Vete Pero a ti no te ha dicho tu hija Que por favor te vayas Que se va a mear encima En las bragas Venga Corre Usa al baño Venga Ahora sí Ah Quería hacer caca Quería hacer caca Vale Y ahora cuando te tienes Vete a dormir ¿Vale? Eh Muy bien Dormir Porque tienes la energía fatal Vale ¿Quién falta? Eh Él Se debería de duchar también Pero bueno Te vas a duchar mañana por la mañana ¿Vale? Así que dormir en la cama de Kevin No dormir Vale Vas a dormirte Ahora muy urgentemente ¿Vale? Y ya fuera de coña A ver ¿Quién más se tiene que dormir? Tú jovencita Vete también Ah Sueño malvado Vete a dormir Ya están todas las niñas durmiendo Vale Pero a ver ¿Te puedes ir a dormir? Por favor Vale ¿Quién más? Ahora queda Eh ¿Quién es? El que Vale Tú vas a usarlo Madre mía Cuánta mierda Hay ¿Verdad? Uf Ya verás tú A ver quién Quién es el guapo El limpiar El limpiar eso Vale Y vas a dormir ¿Vale? No sé quién queda Despierto Ah Bueno A él le queda despierto ¿Y los deberes Los tienes todos hechos? Vale Sí Pues venga Carlos Vete a dormir ¿Vale? Que ya va siendo hora De irte a dormir A ver Dormir en la cama De Kevin Sueño extremo Y luego ¿Dónde está Kevin? Kevin Tú vas a dormir También ¿Vale? No queda por aquí Ningún hermano tuyo Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y cuatro No sé Demasiado Anda Pues mira Si os vais todos A la cama Uy que lujo Por favor Todos os vengo Bajo la misma habitación Que bien Que tranquilita Se ha quedado la casa Venga Para mí La casa entera Vale ¿Qué te pasa? Hija Estás loca Vale Vas a limpiar Por aquí También vas a limpiar Y ahora cuando Todo esto Pues vas a limpiar El baño ¿Vale? No ducharse No Pero si vas a limpiarlo Y vas a limpiar Este baño ¿Vale? Limpiarlo Y limpiarlo ¿Vale? Lo que ahora mismo Más quiero Quiero que hagas eso No por nada Sino porque los niños Estén Un poquito más tranquilitos ¿Vale? A ver Vamos a ver Cómo nos apañamos Kari Que tú puedes A todo esto ¿Cuánto le quedan a los niños Para crecer? No lo sé Le quedan siete días ¿Vale? Pero lo adelantaremos Un poquito ¿Vale? Porque tampoco quiero Que nos iremos así Toda la vida Porque es jodido Hacer esto Es muy complicado Parece mentira Pero es fastidiado Muy fastidiado Ahí vamos a limpiar Este baño ¿Vale? Que nos queda Nos queda el retrete Y ya está ¿No? No nos queda nada más Perfecto Mirad cómo la mugre se va Ha usado KH7 Mirad El KH7 Es que es muy bueno Y el pato activo ese Mira, mira, mira Mira cómo se va La mugre Mira Haz una sola falta Que tenga Cuac Cuac ¿Vale? Pues ya está Hemos terminado Cómo tienes tú Todo Social Diversión Vamos a hacer un poquito Mal de diversión ¿Vale? Así que Bueno, mañana lo miraremos Vamos a dormir Y vamos a esperar A que descanses Para que mañana sea Un mejor día ¿Vale? Pero bueno, eso lo veremos Si me decide casarse o no Con Maite Pero bueno, lo veremos mañana Así que nos vemos A esta misma hora Un besito muy grande Soy de 201 Y hasta mañana Chao Un besito muy grande Un besito muy grande Un besito muy grande Un besito muy grande